Saludos Venezuela, nos encontramos aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar, solo a pocos metros de Colombia. Cumpliendo instrucciones el presidente Nicolás Maduro, hoy acompañado del comandante de la Red de los Andes, el mayor general Castillo Rengifo, el comandante de la ZODI, Táchira, general Martínez Campos, la alcaldesa de San Antonio, el alcalde Dureña, y un equipo multidisciplinario, haciendo ajustes, conversando con la gente y valorando esta hermosa expectativa que será la apertura de frontera el próximo 26.